El titán Cíclope Polifemo, espera su próximo festín de carne humana. Comienza. Los troyanos van rumbo a la victoria. Los espartanos van rumbo a la victoria. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vengador! ¡Gracias! 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 Entrenado bien. ¡Gracias! 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 Abatidos consecutivos. ¡Los dioses han intervenido! ¡Faltan tres mil favores! ¡Faltan tres mil favores! ¡Los de nuestros единos! ¡Faltan dos mil favores! ¡Atravesado! ¡Reponedor! ¡Némesis! ¡Abatidos consecutivos! ¡Arains! 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 ¡Faltan mil favores! ¡Falta un minuto! ¡Faltan quinientos favores! ¡Faltan treinta segundos! 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 ¡Gracias!